Déjame que te haga unas preguntas. ¿Tienes definida tu idea de negocio? ¿Puedes explicarla en un minuto? ¿Es entendible a la primera? ¿Tu cliente ideal se siente identificado desde las primeras palabras? Si has respondido que sí a todo, puedes ahorrarte ver este vídeo, pero si tienes dudas, te recomiendo que te quedes hasta el final, ya que te daré unas claves imprescindibles para definir tu idea de negocio y comunicarla correctamente en distintos medios, todo ello sin morir en el intento. Y créeme, sé por qué te lo digo. Hola, soy Mónica Salvador, bienvenido a mi canal. Me alegro muchísimo de que estés aquí. En este canal voy a hablar de marketing digital, de ventas, de emprendimiento y de todo aquello que pueda ayudarte a sacar tu negocio adelante. Si aún no te has suscrito, es el momento de hacerlo y dale a la campanita para estar al día de las últimas novedades. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es una idea de negocio? La idea de negocio es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. Al llevar a cabo la idea de negocio pretende obtener un resultado económico, o sea, vivir de ello. Y va a depender de varios factores que tenga éxito o no. Uno de estos factores es que seas capaz de concretar la idea y conectar con tu público objetivo al que va dirigido. ¿Te ha pasado alguna vez que llegas a una web y no terminas de entender a qué se dedican o cómo pueden ayudarte? Seguro que te has encontrado frases de este tipo como, somos especialistas en hacer tus sueños realidad. Y tú te quedas pensando, vale, ¿qué sueño? Voy a dormir mejor, me van a dar el trabajo que busco o tal vez me conseguirán el novio perfecto. Realmente no tenemos claro cómo van a ser mis sueños realidad. Otro ejemplo. Equipo multidisciplinar con amplia experiencia. Expertos en llevar tu empresa al más alto nivel. ¿Te dice algo esto? ¿Entiendes cómo te van a ayudar? ¿Qué es para ellos un alto nivel? A lo mejor es que me van a poner la oficina en un piso más alto o es llevar mi facturación a otro nivel. Es que no me está especificando en qué me va a ayudar y cómo lo va a hacer. Como estás comprobando, no es nada fácil definir la idea de negocio y que las personas a las cuales queremos impactar la entiendan. Pero no te preocupes, te voy a ayudar para que puedas definir tu idea y que hasta tu abuela la pueda entender. Eso depende porque, por ejemplo, mis hijos pasaron años sin saber lo que yo hacía. Imagina que ya tienes un nicho. Sabes que puede ser rentable. Tienes definido tu público objetivo. Y ahora toca definir tu propuesta de valor y tu producto o servicio. Vamos, que tienes la idea clara, pero que no sabes cómo plasmar la propuesta de valor ni explicar tu servicio de forma entendible y directa. Y la clave está en la sencillez. Cuanto más sencillo lo hagamos, mejor. Lo primero que te propongo hacer es una lista de puntos de dolor que puede tener tu cliente. Por ejemplo, quiero emprender, pero me da pánico vender. Estoy atascada y no logro bajar de peso por mucha dieta que haga. Este punto nos sirve para identificar concretamente lo que le ocurre al cliente y lo vamos a usar posteriormente para montar toda nuestra comunicación. El siguiente punto que vas a desarrollar es pensar en las aspiraciones de tu cliente. Siguiendo el ejemplo anterior, deseo poder vender mi servicio sin sentirme mal por ello, confiando en que estoy dando lo mejor. Y el siguiente punto sería resumir qué problemas ayudas a solucionar al cliente. Siguiendo el ejemplo de ventas, ayudo a mis clientes a vender sus servicios online mediante estrategias de inbound marketing. Bueno, ya tienes varios puntos bastante claros. Espero que hayas parado el vídeo y lo hayas escrito. Si no, te voy a dejar una plantilla en los comentarios para que te la puedas descargar y puedas hacer el ejercicio. Ahora vamos a darle forma para que sea más entendible. Aquí tienes algunas propuestas para definir tu idea de negocio. Tenga en cuenta que debe ser lo más concreto posible, hablar sin palabras muy técnicas y ser sobre todo muy directo. No vale de nada decir palabras que al final la gente no va a entender. Lo que queremos es que nos entiendan perfectamente y cuanto más claro mejor. Un ejemplo podría ser este. Ayudo a potencial cliente a resolver un punto de dolor a través de servicio, producto, método para conseguir y ponemos el beneficio. Fácil, ¿verdad? ¿Ya lo tienes claro? Ahora falta practicar. Bueno, pues ahora toca poner un ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a poner un ejemplo. Imagínate que soy dietista o médico o nutricionista. El ejemplo sería. Ayudo a personas con sobrepeso moderado mediante sesiones de coaching grupales a cambiar sus hábitos alimenticios y que pasen a tener una dieta rica en vegetales. Como verás, es algo muy concreto y cualquiera que lo lee lo entiende perfectamente. Sin embargo, te pongo otro ejemplo. Te ayudo a bajar de peso de manera holística. Vale, puede que te quedes cogiendo grillos un rato para pasar a otra cosa porque realmente no entiendes de qué forma te va a ayudar a bajar de peso y qué es eso de holístico. En la cajita de información, como te dije antes, tendrás un descargable para que puedas aplicar tu fórmula y te propondré al menos cuatro formas de hacerlo. Lo que debes tener en cuenta sí o sí a la hora de desarrollar este ejercicio es claridad y sencillo es cuanto más fácil de entender sea mejor. Asegúrate de que tu solución esté conectada con el problema que acabas de plantear. Porque a veces planteamos un problema, pero luego ponemos una solución que no tiene nada que ver con ese problema. No intentes explicar todo lo que haces por tu cliente en ese apartado. Esta es una descripción breve y clara del servicio que ofreces. En el resto de las comunicaciones, en otras zonas de tu web o en tus redes sociales, ya tendrás tiempo de explicar todos tus servicios. Pero de entrada, céntrate en uno. Y por último, acaba con una llamada a la acción clara. Dile al cliente exactamente lo que quieres que haga. Clica aquí, pide cita en el enlace, descarga esto o aquello. Las personas hay que darle todo masticadito y el camino bien definido para que realmente cumplan con lo que nosotros queremos que haga. Quizás ahora te puede parecer fácil, pero te recomiendo que te pongas manos a la obra. Realmente no es nada sencillo. Lo normal es que al principio tengamos una idea que es un poco más difusa y que luego al intentar plasmarla en algo concreto nos cueste muchísimo. Lo digo por experiencia, tanto por mi caso, por mi negocio, como por la gente que mentorizo, que es algo que lleva sesiones de trabajo, el llevar a tierra nuestra idea y darle forma para que los demás lo puedan entender y ver claramente qué es lo que ofrecemos. Otro consejo, pero no menos importante, es que intentes usar el marketing emocional en tus comunicaciones. Tocar las emociones siempre va a tener un impacto mucho mayor que si no las tocas. Conseguirás también mayor interacción en los distintos canales tocando las emociones y potencia el vínculo y la satisfacción del cliente. Trabajar la parte emocional es un plus para cualquier negocio que quiera triunfar hoy en día en el mundo online. Y ahora es tu turno. Déjame en los comentarios si lo ves fácil, si lo ves difícil, si crees que lo puedes hacer de una manera rápida y sencilla. Estaré encantada de leerte y de contestarte. Y por último, descarga la plantilla y trabaja en tu idea de negocio. Si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Dale a la campanita para estar al día de las últimas novedades y así me ayudarás a seguir creando contenido. Y también puedes entrar en mi web y suscribirte a mi newsletter donde cada semana enviaré un mail formativo para ayudarte a crecer con tu negocio online. Nos vemos en el siguiente video.